Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente. Hoy estoy hablando sobre un libro muy interesante que se llama Dos Horas. Realmente El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos en el mundo. Tú sabes, mil libros en mil días, todos los días leo un libro, todos los días comparto contigo información sobre diferente tipo de temas, negocios, marketing, desarrollo personal, incluso espiritualidad, cualquier tema que quieras que toque. Tú coméntame cuál libro te gustaría que leyera y luego te comparto los aprendizajes que tuve y qué cosas voy a implementar en mi vida. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Es un reto personal que estoy haciendo y que al mismo tiempo quiero compartirlo con todos ustedes. Así que déjame comentarios para saber si te gustan estos videos y qué otros libros te gustaría que leyera. El día de hoy hablo de este, Dos Horas de Ed Cesar, no sé cuál es su pronunciación, Dos Horas, y es En Busca de la Maratón Imposible. Cuando yo vi este libro dije, pues no es de negocios, no es de marketing, pero sí hay cosas que quizás pueda aprender al respecto de la salud o algo por el estilo. Y lo que más me llamó la atención es que este libro habla sobre la historia de un maratonista muy popular de Kenia que se llama Jeffrey Mutai, quien rompió un récord sobre la maratón y todo esto. Y lo que me llamó la atención es que aunque habla de la historia de él, yo no leo muchos libros sobre esos temas, tú sabes, sobre historias o novelas o cosas que sean así descriptivas y no metódicas. Pero, a pesar de eso, me gustó mucho el libro porque habla sobre la parte psicológica que conlleva correr una maratón. Todos sabemos que no todo el mundo es capaz de correr una maratón, mucho más a ese nivel de profesionalismo. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que yo hago y con el club de la mente y cómo lo puedes usar tú? Porque lo que voy a compartirte es la psicología necesaria para alcanzar la maratón. ¿Qué es la maratón? La maratón de tu vida, por ejemplo. La maratón de los resultados que estás buscando, la maratón de la felicidad que estás buscando, la maratón de un negocio exitoso que quieres construir. Porque necesitas ciertos elementos psicológicos para poder triunfar en esa maratón de tu vida. Realmente impresionantes los conocimientos que voy a compartir contigo. Entonces, lo primero que nada, y lo que voy a darte es lo que aprendí basado en principios que puedes usar. Voy a poner aquí el libro para que lo puedas ver. Se llama Dos Horas. Lo primero, como te digo, es la historia de Geoffrey Mutai, de Kenia, quien trataba de romper el récord y correr la maratón en menos de dos horas. Algo por el estilo. Y lo primero que menciona es que los corredores deben estar en un estado que le llaman flow. Flow, que básicamente se refiere al estado de concentración máxima antes de correr una carrera. En el estado de concentración y enfoque máximo. Ese ya es un principio del que podemos aprender. Cuando queremos correr la maratón de nuestra vida, cuando queremos alcanzar la maratón de los resultados increíbles en nuestra vida, sea negocio, sea salud, sea pareja, sea familia, sea espiritualidad, necesitamos primero que nada tener una concentración extrema. ¿Qué quiere decir? Enfocarnos exclusivamente en conseguir esos resultados. De verdad, te lo digo con toda transparencia, con toda honestidad. Cuando yo hago estos videos, por ejemplo, ¿por qué lo hago? ¿Será que gano dinero por ello? ¿O alguien me está diciendo o aplaudiendo? Simplemente lo hago por el hecho de mantener mi enfoque, mantener mi concentración y compartir contigo estos conocimientos. ¿Quién más lo hace? Absolutamente nadie lea un libro por día para poder compartirlo con otros a través de video. Pero lo importante es mantener el enfoque y la concentración. La razón por la que mucha gente se frustra y no consigue los resultados en su vida es porque es muy light. Es muy, a ver, si sucede, bien. Si no sucede, pues ya sabía que no iba a suceder. Como aquella pequeña historia de un zorro que quería unas uvas y como no las alcanzó, dijo, están verdes. De todos modos ni quería. Ese es el primer aprendizaje. No podemos doblegarnos porque fallamos o fracasamos. Deberíamos seguir enfocados en la meta hasta lograrla. Primer aprendizaje de este libro que me encantó. La forma psicológica en la que piensan los maratonistas o deben de pensar. Y otro tip que daba Jeffrey o que él pensaba es que mientras más duro trabajaba, decía él, más fácil era estar en el estado del espíritu, en el estado de flow. Que te mencionaba, en ese estado de concentración máxima. Porque mientras tú más duro trabajas, más cosas haces, cuando te ponen algo simple, es muy fácil lograrlo. Así de sencillo. Imagínate que tú trabajas 18 horas por día para conseguir un resultado financiero. Y de pronto resulta que ya nada más tienes que trabajar 10 horas. Es facilísimo. Pones el doble de energía. Pero, ¿qué pasa si tú estás acostumbrado a trabajar una hora por día, dos horas por día, y de pronto te dicen que tienes que trabajar 10 horas por día? Se hace extremadamente complicado. Y aquí quiero hacer notar, no que haya que trabajar duro, porque hay muchas personas que siempre me dicen, ¿y qué tal con lo de trabajar inteligente? Sí, es necesario trabajar de manera inteligente, pero como ya lo he dicho muchas veces, si alguien trabaja inteligente y otra persona trabaja inteligente y duro, va a ganar este, el que trabaja inteligente y duro. ¿Por qué? Porque estás poniendo más leña al fuego, por así decirlo. Entonces, así decía él, mientras más trabajo, mientras más me entreno, mientras más me esfuerzo, más fácil es. Y por eso a los primeros 10 kilómetros ellos le llaman los 10 fáciles. No sé si tú alguna vez has corrido 10 kilómetros, pero es extremadamente extenuante si no estás entrenado. Pero mientras más entrenas, más potencial y más fácil es correr 10. Si tú has corrido 20, si tú has corrido 40, si tú has corrido 50 kilómetros, 10 es fácil. Entonces, ¿cómo alcanzamos grandes resultados en la vida? Mantenernos en constante entrenamiento. ¿Te das cuenta por qué me gustó este libro? Porque obtenemos lecciones psicológicas, lecciones de éxito a través del pensamiento de los maratonistas. Entonces, ¿cómo logramos resultados extraordinarios en la vida? Manteniéndonos en constante entrenamiento por encima del estándar que queremos alcanzar. Porque cuando querramos llegar a ese estándar, como ya superamos el nivel de entrenamiento de ese estándar, va a ser fácil conseguirlo. Siempre viviendo al máximo nivel, todo el tiempo. Fundamental aprendizaje y me encantó. ¿Qué más te puedo decir? Animarse, le llaman. Animarse quiere decir ganar velocidad. No puedes pasar la carrera toda pensando, ¡Ay, yo sí puedo, va a ser fácil y tal! Sino siempre tienes que estar en alerta durante las dos horas y media que vas corriendo. Porque literalmente, y me encanta, porque la maratón es algo que realmente sería imposible para el ser humano de lograr. Pero gracias a ese pensamiento psicológico, sigues avanzando. Y cuando ya vas por los 20 kilómetros y ya dices, ya no quiero seguir corriendo, debes seguir animándote. Debes seguir apoyándote mentalmente. Ya no es el cuerpo el que va corriendo, es la mente la que te va apoyando y te dice, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir todo el tiempo. Y tu mente, ese patrón de animarte, te ayuda en la vida personal también. Si quieres lograr un mejor cuerpo otra vez, si quieres tener un mejor negocio, acuérdate de siempre animarte. Ese es el tercero. El primero es definitivamente mantenerte concentrado. El segundo es mantenerte entrenándose. Y el tercero es mantenerte animándote todo el tiempo. Cuando ya vas por el kilómetro 20 en tu vida, cuando ya vas por ganar mil dólares, sigue animándote y sigue. Falta más. Sigamos avanzando, sigamos caminando, falta más. Eso es lo que hacen los maratonistas. Cuando van ya cansados y están a punto de bajar los brazos, se siguen animándose, se llama eso. Así le llaman ellos en maratón, ganando velocidad, manteniéndose despiertos, manteniéndose vivos todo el tiempo. Lo mismo requieres hacer si quieres alcanzar el éxito en la maratón de tu vida. Un aprendizaje fenomenal. ¿Qué más tengo por aquí? Si hay una lucha interna, todo el tiempo los maratonistas dicen, hay una pequeña voz, una pequeña mente que nos está diciendo, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Y tienes que romper con esa lucha interna. Un gran aprendizaje del éxito. Otra cosa que te puedo mencionar es que estás totalmente desnudo. Me encantó. Dice, realmente tú puedes utilizar los mejores zapatos, el mejor entrenamiento, la mejor tecnología, pero cuando tú vas a correr 32, 42 kilómetros en una maratón, estás totalmente desnudo. No hay tecnología, no hay socialismo, no hay comunismo, no hay ideas filosóficas, no hay poesía. Lo único que hay es, yo aquí, la calle, corriendo 42 kilómetros. Me fascinó esa idea porque creo que en la vida es exactamente igual. En el éxito que quieres lograr es exactamente igual. Claro, puedes tener socios, puedes tener apoyo, puedes tener capital en un negocio, puedes tener, no sé, amigos, puedes tener suplementos para la salud. Pero al final de todo, si tú quieres alcanzar el éxito, estás tú, tus metas y el esfuerzo que vas a hacer para llegar a ellos. Y el entusiasmo que le vas a poner todos los días. Y la garra que le vas a poner todos los días hasta llegar. Estás totalmente desnudo para alcanzar el éxito. Y si lo piensas de esa manera, siempre estás alerta a seguir avanzando, a seguir avanzando, a seguir avanzando. Nunca te acomodes. Eso es lo que te dicen aquí. Bueno, eso es lo que aprendí en este libro de dos horas. Nunca te acomodas en la maratón. Nunca te acomodas en tu vida. Esa sería una gran lección. Nunca te acomodas porque siempre tienes que seguir avanzando y sabiendo que estás desnudo. Que literalmente, aunque tengas, por ejemplo, un negocio y tienes un millón de dólares en el banco, sigues desnudo. Siempre tienes que estar alerta y atento a todo lo que está sucediendo para seguir avanzando. Porque eres tú, tus metas y el esfuerzo que haces. Siempre, sin importar los recursos adicionales. ¿Qué más te puedo decir? La visión al futuro es importantísima para ellos. De hecho, hay un estudio científico aquí en este libro donde menciona que si no existiera esa visión de que ya van a llegar a la meta, aunque vayan por el kilómetro 20 y estén con una lesión o algo, ¿me entiendes? No una lesión, pero algo que les moleste y que saben que van a sufrir durante los próximos 20 kilómetros. La visión al futuro es importantísima porque te mantiene despierto, te mantiene vivo, te mantiene con hálito de vida. Y eso es fundamental. Por ejemplo, ahora, mientras grabo este video, estoy extremadamente cansado. Y lo digo a veces, ¿no? No lo estoy... No me estoy quejando. Estoy presumiendo de que estoy cansado. Así vivo mi vida. Estoy presumiendo de mi cansancio. Estoy presumiendo de que estoy leyendo el libro aún cuando estoy trabajando y mil cosas más. ¿Por qué? Porque es importantísimo tener esa visión al futuro, de que vas a llegar y vas a alcanzar los resultados sin importar el problema que tengas al frente. Entonces, sí, claro, estoy cansado corriendo una maratón física, estoy cansado corriendo la maratón de mi vida, estoy cansado corriendo la maratón de mi salud, de mi negocio, de mis finanzas, de mis emociones. Sí, siento el cansancio. Estoy de acuerdo con que estoy cansado. Pero aún así, sigo avanzando porque tengo la visión del futuro. Tengo la visión de que voy a llegar a la meta. Y eso es lo que me mueve todos los días. Pensar de esa forma es totalmente extraordinario. Sigamos avanzando. Definitivamente, si no compiten... Ah, me encanta esta parte. Y con esto quiero terminar realmente. Y es que un maratonista no descansa. No descansa nunca. ¿Y por qué no descansa nunca? Porque ellos viven de eso. Viven de correr maratones. Y decía, el mayor miedo que tiene un maratonista es a descansar. A pensar que ya llegó, a pensar que ya alcanzó el objetivo. ¿Por qué? Porque si no ganan, si no entrenan, no compiten. Si no compiten, no ganan. Y si no ganan, no pueden vivir. Entonces, nunca pueden descansar. Dicen, ay, ya me dorieron las piernas esta semana por estar corriendo. No importa. Porque si no sigues entrenando, no vas a poder competir. No vas a poder ganar dinero y no vas a poder vivir. Entonces, siempre viven al límite. Siempre viven al... Ok, terminé esta maratón. Mañana, ¿a qué hora entreno? Ok, ya terminó el entrenamiento. Estoy cansadísimo. Voy a meter las piernas en el hielo. Porque es algo muy normal en el deporte. Y me acosté a las 12 de la noche después de tanto sufrimiento. Mañana, ¿a qué hora entreno? Lo mismo hacía Michael Jordan. Acababa de ganar un campeonato y millones de dólares y todo celebrando. Y el entrenador le decía 4, 5 o 6. Significa la hora en la que vamos a empezar a entrenar mañana. Después de haber ganado un trofeo. Después de haber ganado un torneo. Lo mismo sucede con la maratón física y con la maratón de tu vida. Es cierto, a veces te puedes cansar. Es cierto, a veces puedes sentir dolor. A veces puedes sentir sufrimiento. Pero, ¿sabes? Eso no es importante si quieres alcanzar tu resultado. Porque al siguiente día debes levantarte y seguir avanzando. Y al siguiente día debes levantarte y seguir avanzando. Y al siguiente día debes levantarte y seguir avanzando. Y esa es la mejor manera de vivir como un maratonista. Siempre al límite. Entonces el mensaje de hoy, con este libro Dos Horas que me encantó. Es aprende a convertirte en un maratonista de tu vida. Quieres éxito en la salud, éxito financiero, éxito personal, sentimientos positivos. Hay miles de maneras de llegar a eso. Cada quien podrá encontrar su propio método. Pero realmente vivir como un maratonista de la vida es increíble. Increíble. Eso es todo por este capítulo del día de hoy. El Club de la Mente. Un libro sobre una experiencia psicológica de correr la maratón. Fascinante. Realmente todos los días leo un libro. Mil libros en mil días. Es mi reto. El Club de la Mente. Déjame comentarios. Comparte este video si te ha gustado. Y pregúntame. ¿Qué más te gustaría que yo leyera? ¿Qué más te gustaría que compartiera? Porque la idea es que luego de estos mil libros en mil días tengas una biblioteca gigante de conocimientos para alcanzar lo que sea que tú estás buscando. Así que nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue El Club de la Mente.